Los días cercanos a la Navidad aumentan los asaltos y también las bandas de mecheros proliferan en los centros comerciales. Pero las imágenes que vamos a ver a continuación revelan la sorprendente corta edad de algunos de ellos. Son a lo menos seis menores, liderados por un niño de no más de 10 años, que entraron a una óptica para saquearla. Como cualquier cliente, ingresaron y robaron 62 pares de lentes. Son todos menores de edad. No hay ninguno que sea mayor de edad. Este niño de polerón azul que entra primero a una exclusiva óptica no tiene más de 10 años y sería el líder de esta banda de mecheros. Y como no es la primera vez que hacen un robo así de descarado, ya son conocidos en el Mall Plaza Norte. Me tocó ir a la parte por fuera del mall. Venían saliendo hartos chicos con ropa. Y se metieron en el auto y ya. Los guardias no alcanzan a hacer nada. Entran a varias tiendas. Nosotros también se han metido al local a robar. Es una banda más o menos conocida. Sí, sí. Ya los tenemos identificados ya. Los expertos en seguridad creen que la única forma de desbaratar a estas bandas es con sofisticados sistemas de seguridad. Ya que su modo de operar es tan rápido que no dan tiempo de reacción a los guardias. Detrás de los menores están los adultos. Los menores son utilizados. Son bandas utilizadas por mayores. Son bandas que están entrenadas. Tienen prácticamente cronometrado el tiempo que se tienen que demorar. ¿10 segundos? Y menos. Esta óptica no es el único objetivo apetecido por estas bandas de menores. Locales de ropa, deportiva o joyería se también sufren con estos saqueos descarados. Cuando tienes que robar, ellos entran, toman el... ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué así? Entran rápido y salen. Salen corriendo. ¿Toman todo lo que pillan? Lo que pillan. Sí, lo que tienen más o menos. No, son todos niños. En Valparais un hecho similar afectó a un supermercado Santa Isabel, hasta donde llegaron cerca de 10 delincuentes que destrozaron todo su paso. Esos sí, testigos no creen que se tratara de un robo. Si a ustedes les contaron que se cuestan en un robo, nada, porque ellos no se robaron ni un chocolate. Por lo menos dentro de lo que yo vi hasta que me escondí. Yo lo que vi es que los gallos querían matar a un guardia. Pero lo más preocupante es que hubo clientes que dijeron haber sido abandonados por la administración del supermercado y que incluso los dejaron encerrados. A través de un comunicado, el supermercado lamentó esta situación. Hay que ponerlo en antecedente al Ministerio Público para verificar qué instrucción va a otorgar a carabineros para efectuar la indagación en cuanto a toda esta, de alguna forma, privación, en cuanto al normal desplazamiento de estas dentro del local o salida del local. Por ahora estas imágenes con las que ya cuenta la policía serán fundamentales para dar con esta conocida banda de mecheros que han robado en varias tiendas del Mall Plaza Norte.